Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a mi canal. En el día de hoy quiero compartir con ustedes unos trasplantes que tengo pendientes de una sucus que yo ya les había mostrado en otros vídeos. Qué bueno que si es su primera vez por aquí los invito a suscribirse, darle like a los vídeos para que el canal siga creciendo y activar las notificaciones que subo vídeos todas las semanas. Bueno, estoy con esta facha porque recién me levanto, así que inicialmente lo que vamos a hacer es tomar unos ricos matecitos. Que les cuento para los que no son de Argentina, el mate es a base de yerba mate y bueno, tiene así este color, la yerba y son, a mí me gusta tomar los amargos, hay gente que le gustan dulces, pero bueno, eso depende de cada uno y ahora sí vamos a tomar el primer mate del día. Vamos a comenzar, ¿me acompañan? Esto no tiene nada que ver con las suculentas que vamos a trasplantar, pero es un pie que le compré para el filodendron, que yo les mostré cómo lo trasplantamos, que se los compré a Espacio Colibri, acá, a ver si se puede ver, ahí, Espacio Colibri. Y bueno, los quería abrir con ustedes para que ustedes puedan ver, es hermoso, le pedí otro para la próxima feria, porque mi idea, bueno, es ir colocando pies para que las plantas de interior se vean mucho más bonitas. Y pero aparte tiene una forma muy linda. Así que ahí se los voy a estar compartiendo, aguardenme que lo rompemos primero. A ver si se ven. Sacamos, está bien enfilmado. Pero miren, es una preciosura. Recién lo que están viendo, todavía no lo abrí del todo, pero miren el formato que tiene, es muy lindo. Y le va a quedar hermoso el filodendron. Ahora te los voy a mostrar mejor. Ahí está. Es una preciosura. Está hecho de enguerro y esta parte es de madera. Pero miren qué bonito. Me gustó, la verdad que me gustó mucho el formato que tiene. Ahora voy a bajar un poquito la cámara para que ustedes puedan verlo. Miren qué belleza. Por ahí está el nita. Miren qué bonito. Me gustó, la verdad que me gustó muchísimo. Y ahora les voy a mostrar cómo queda con la plantita. Bueno, así está el filodendron. Y así me queda en el pie. Miren qué bonito. De altura. Entonces mi idea es colocar otro igual, un poquito más bajito para poner otra planta. Y aprovecho y les muestro la floración del filodendron. Les voy a compartir dos fotos. Una cuando se abrió por completo. Ayer le mandé a mi mamá. Se había empezado a llenar como la floración, como de puntitos rojos. Que es el néctar para atraer a los polinizadores. Y hoy apareció así totalmente cerrada. Pero con unos pelitos en la punta de la floración. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero miren, está precioso. Eso yo ya les había mostrado cómo lo trasplantamos la otra vez. Y bueno, le quedó perfecto el pie. Me gusta mucho. Bueno, acá les estoy compartiendo la tilancia que se las había mostrado en un short. Y como ven sigue todavía llena de floración. Me preguntaron mucho en qué sustrato estaba plantada. No está plantada el sustrato. Simplemente está apoyada en esta maceta de madera que me regaló Eli. Y con este ganchito. Lo que hago es pulverizar la agüita todos los atardeceres. Para hacer que esté un poquito más hidratada. Pero más que eso no le hago. La verdad que es una planta súper sencillita. Y así está. Bueno, vamos a comenzar. Como les conté en el otro video. Estoy utilizando sustrato grow con humus. Mitad grow, mitad humus. ¿Por qué? Porque al estar en un noveno piso. Se secan más rápido las plantas. Que ya tuve mi primera baja. Se me murió la Lemon Star. Variegada los días que no estuve. Porque bueno, como saben. Estuve en una feria. Y el domingo me había quedado en mi casa. Y cuando llegué la vi que ya estaba pobrecita. Igual salvo unas hojas. Así que después les voy a contar cómo les va. Pero los días que hizo mucho calor. Se ve que hubo mucho exceso de humedad. Y la planta. Pero bueno, son cosas que pasan. Vamos a empezar. Ah, les quiero compartir. Este búho. Me lo regaló un suscriptor que se llama Pablo. Y siempre va a las ferias. Así que estoy súper contenta. Y le elegí esta suculenta que es muy especial. Porque bueno, me encantó. Me la compré hace poquito. Que es la Crásula de Beershorn. No sé si estoy pronunciando bien. Que se la compré a Germán Suculento. Y como les habíamos dicho con mi mamá. Nos pareció una súper novedad. Porque no la conocíamos. Así que va a quedar espectacular en esta macetita. Bueno, vamos a sacarla del sustrato. También tengo pensado comprarles cartelitos para ponerle los nombres. Porque si no vieron, se complica. Bueno, de raíces está perfecta. Ahora va a estar más linda en su nueva macetita. Le estoy sacando unas hojitas viejas que tiene. Y va a tomar más color. Vamos a colocar. Como les dije, como seca tan rápido. No estoy colocando piedritas en la base. Vamos a colocar la mitad del sustrato. O sea, la mitad de la maceta con sustrato. Para simplemente apoyarlo. Ahí está. Me tengo que comprar. Como las... Ay, no me sale la verdad. Los que son como unas tacitas que hemos mostrado en otros videos. Para que me sea un poquito más fácil colocar el sustrato. Porque con palita se me complica un poco cuando son macetitas más bien chiquitas. Bueno, hacemos bien. Presión. La verdad que estoy súper contenta. Me encanta esta suculenta. Y me parece que queda muy tierna. Como los pelitos del búho. Me parece muy linda. Bueno, no sé qué opinan. Pero a mí me encantó cómo quedó. Y después se va a poner más rojita. Esta crásula, como todas las crásulas. Necesita sol de mañana hasta las 11 más o menos. Y luego filtrado en época de calor. O sea, en verano. Y luego... En invierno sí puede estar con sol pleno durante todo el día. Porque como saben, en invierno el solcito es menos fuerte. Así que bueno. Así va a quedar. Yo creo que la voy a colocar en el sector que tengo a caracito. Que ya se los compartí. Y bueno. La vamos a regar como a todas las suculentas cuando seca totalmente el sustrato. Así quedó. Me encantó. Bueno, y ahora vamos con este osito perezoso. Que yo ya los había compartido. Pero bueno. Todas las plantas que habíamos trasplantado en su momento crecieron. Así que tengo mis macetas de animalitos. Para esta macetita elegí la que vería Ungiculata. Que es originaria de México. En latín su nombre significa... Deriva del latín Ungiculatus. Que significa garras. Por el formato que hacen sus hojas. La verdad que es una suculenta muy linda. Que parece que le agarramos la mano. Porque como les habíamos comentado antes. Va, más que nada. La que la tenía antes era mi mamá. Y esta después salió de la planta madre. Era un poquito difícil cultivarla. Pero bueno. Ahora parece que le tomamos la mano. Y bueno. Siguiendo con la idea de que hagan como los pelitos. Elegí esta macetita. Así que vamos a desplantar. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar la mitad de la maceta con sustrato. Para que luego sea más fácil plantar. Vamos a llamarle... No sé si tiene nombre. Esto me lo ha enseñado mi mamá. Bueno. Vamos a ponerle la técnica de la media maceta. No sé si ella tiene nombre. No me acuerdo. Pasa que hablamos tanto en los videos que a veces se nos pierden las cosas. Así que bueno. Si no tenía nombre ya le pusimos nombre. La técnica de la media maceta. Que obviamente muchos la deben utilizar. Porque la verdad que es bastante sencillo plantar. De esta manera. Bueno. Vamos a colocar... Esta plantita. Vamos a hacer un poquito de presión con los dedos. Para que quede bien plantada. Ya ahogué pobrecito. Al oso perezoso metiéndolo bajo el sustrato. Vamos a poner un poquito más que acá falta. Y... Esperen que me limpio un poquito las manos. Y limpio un poco al oso perezoso. A mí las macetas de animalitos me fascinan. Me voy a hacer un... O sea. Todavía me faltan un montón de cosas para hacer en el balcón. Como yo ya les había comentado. Pero voy a hacer una colección con macetas de animalitos que me encanta. Y así quedó. La verdad que me parece una ternurita. La ungiculata va a crecer. Y va... La verdad que parece como el pelito. Es muy tierno. Bueno. A mí me gusta. No sé si ustedes piensan lo mismo. Me encantaría que me lo dejen en comentarios. Y sí. Hoy me levanté con mucha energía. Así que. Espero no atosigarlos el día de hoy. Y ahora vamos a ir con esta. Que es la Ekeberimbricata. Es una suculenta un poco complicada. Porque. Es medio difícil de conseguir inicialmente. Muy buscadas por los coleccionistas. Pero es un poquito complicada. Porque. A veces se pone fea. No le gusta el calor. Al menos acá. Creo que es el exceso de humedad el problema. Esa es nuestra experiencia. También hay lugares como por ejemplo Salta. Que compartió el Rincón de Tosho. Que van a los cementerios. Y hay. Imbricatas. Llenas. O sea. Lleno de imbricatas en las tumbas. Y es impresionante. Y a veces nosotros renegamos bastante con la imbricata. Digo nosotros por mi mamá. Y por bien el jardín. Ahora le estoy sacando unas hojitas medio feitas. Pero está bien. Les cuento. Que en Internacional Crasulace. Que es ICN. Donde están las suculentas registradas. Encontré. Que es un híbrido. Obviamente. Pero algo muy interesante. Es que. En su momento. Hace años. Cuando se la descubrió. Creían que era un híbrido. Entre Ekeberia Glauca. Y Metálica. Pero algo que menciona. Internacional Crasulace. ICN. Es que. No se. No se sabe. A qué planta. En su momento. Cuando la descubrieron. Llamaban. Metálica o Glauca. Por eso. Está la confusión. De que puede ser. Quizás. Que era llamada. De esa manera. A la secunda. Y a la Ekeberia gibiflora. También. Hay algo muy común. Que se suele confundir. A la Ekeberia imbricata. Con la Ekeberia secunda. Así que bueno. Me pareció interesante. Para contarles. Porque bueno. De todo aprendemos. Y esta suculenta. Es una planta. Bastante. Como les dije. Buscada. Me encantaría. Que me cuenten ustedes. Su experiencia. Capaz que. Tuvieron. Muchísima más suerte. Por ahora. Se está dando. Súper linda. Digo. Muchísima más suerte. Porque por ejemplo. Mi mamá. Tenía una paila llena. Y en el verano. Pasado. Que fue fatal. Perdió. Bastante. De esa. De esa paila. Le quedaron unos hijitos. Me quedaron a mí también. Reproduciéndose. Pero bueno. Eran enormes. Estaban súper lindas. Y lamentablemente. El verano fue bastante complicado acá. Por eso digo. Para mí. Fue el exceso de humedad. Esta hojita también. Está medio fit. Bueno. Y hablando de la imbricata. Le elegí. Otro oso perezoso. La diferencia de este con este. Bueno. La maceta es mucho más chica. Pero. Aparte tienen. Este tiene como los pelitos. Así como. En puntitos. Y este. Tiene los pelitos así. Pero bueno. A mí me gustó. Así que. Vamos. A colocar la imbricata. En esta maceta. A la imbricata le gusta. Estar en un lugar bien ventilado. Bueno. Todas las suculentas. En general. Ninguna suculenta. Es para tener en interior. Porque se tiolan. Y se ponen feitas. Lo que sí. Bueno. En verano. Protegerlas. A todas. Del. Del sol. Porque es muy fuerte. Vamos a hacer un poquito más de presión acá. Y ahí. Vamos a colocar más sustrato. Regamos cuando vieron que secó el sustrato. Y en esta época que se acerca el verano. Acá. Les cuento. Qué es lo que hacemos nosotras. Bueno. Inicialmente. Estamos utilizando los productos de Elena. Elena Craig. Ella también tiene el canal. El canal es Camino de Espinas. Ella es ingeniera agrónoma. Así que. Si no la conocen. Los invito a que vayan a seguir su canal. Porque. Da mucha buena información. Pero los productos. Que vende. Naturales. Son excelentes. Aparte de dar muy buena información. Vende productos que sirven. Vende nematicidas. Vende para la cochinilla. Para los hongos. Y algo que notamos. Es que las tricodermas. Nos están dando muy buen resultado. En verano. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo nos dimos cuenta? Es. Por el hecho de que. Por ejemplo. Plantas que teníamos hace años. Que no las habíamos aplicado. Se nos pusieron medio feitas. Con el verano. Algunas se perdieron. Y otras plantas que habían recibido. Las tricodermas. Pasaron excelente el verano. Por ejemplo. Las de venta. Que bueno. Como saben. Mi emprendimiento es pancara suculenta. Si me quieren seguir. Las de venta. Pasaron en un invernadero. Con el calor que hacía. O sea. Yo no podía. Trabajar. Durante el rayo del sol. Porque hacían mucho calor ahí. Y lo pasaron excelente. Entonces. Eso me parece un muy buen tip. Para la hora del verano. Si lo quieren tener en cuenta. Que es lo que nos dio resultado. No sé si los maríes. Pero bueno. Usen las tricodermas. Que en verano les va a venir muy bien. Las tricodermas. Es un hongo benéfico. Que coloniza otros hongos. Bueno. Y así me quedó la imbricata. Es una preciosura. Bueno. Y ahora vamos con otra que me encanta. Que es la Echeveria Kiss. Esta es un híbrido. Que se pone con tonalidades así como moraditas. Es muy linda. Y elegí esta macetita. Que es de Naomi Macetas. Que me parece muy tierna para colocarle la quisa. Así que vamos a plantar la quisa. Me gusta muchísimo esta planta. Vamos a sacarle un poquito el sustrato viejo. Y vamos a plantarla. Hoy la verdad que es un día bastante lindo. Está fresquito. Pero hay solcito. Así que acompaña muy bien. Vamos a hacer la técnica de la media maceta. Y ahora colocamos más sustrato. Luego de que las trasplanto. Lo que voy a hacer es esperar unos 7 días para volver a regar. Recuerden. Todavía no es verano. Pero está bueno hablar del verano. Porque así nos preparamos. Para lo que se viene. En invierno nos preparamos. Con la tela antihelada. Y toda la cosa. Pero bueno. En verano también está bueno. Ir anticipándose. Hay que colocar la media sombra. Porque encima pareciera como que va a ser un verano bastante complicado. Y no sé si no peor que el año pasado. Pero bueno. En verano también. Ya me olvidé lo que iba a decir. En verano también está bueno. Esperen que en serio me olvidé. Bueno. Sigamos. Ya me acordé. Ya me acordé. En verano. Recuerden que cuando las temperaturas están más de 30 grados. Hay que suspender los riegos. Regar cuando baje. Porque si no las plantitas van a sufrir. Y quizás tengamos pérdidas. Eso es muy importante también para tenerlo en cuenta. Bueno. Y así me quedó. Es una preciosura. Y me gusta mucho como le queda la kiss. Aparte que combina con los colores que tiene la muñequita en el pelo. Y ahora vamos con esta vaquita que también es de Naomi Macetas. Es muy linda. Aunque están hechas de cemento. Son bastante livianitas. Y para esta elegí colocar la Echeveria Agavoides Taurus. Que a diferencia de la Agavoides Romeo. Esta es mucho más clarita. A mí me encantan las Agavoides. Por eso traje varias ya al balcón. A las que están bastante más grandecitas. Les tengo que conseguir macetas. Más o menos de un diámetro 14. Porque ya lo necesitan. Bueno. Vamos a sacar del sustrato a la Agavoides. Y de raíces está perfecto. Le sacamos todas las hojitas viejas. Ahí está. Y la colocamos. Colocamos más sustrato. Todavía me quedan varias sucus. Que no se las voy a compartir en este video. Porque me faltan las macetas. Para trasplantar. Hoy vamos a trasplantar de las que ya tengo su nuevo hogar. También tengo un regalito muy especial. De una suscriptora que yo se los compartí en el vivo. Que es una jarrita. Pero que hoy no voy a trasplantar ahí. Porque tengo que buscar la plantita que me parezca ideal para ella. Pero sí se las voy a mostrar más de cerca. Porque quizás en el vivo no se vio tanto. Bueno. Vamos a colocar un poquito más de sustrato. A donde le falta. Hacemos presión con el dedo. Para que quede bien estable. Y así quedó. Esperen que me faltó de este lado. Ahí está. Después les voy a limpiar para que se vean más lindas. Porque están todas llenas de sustrato las macetas ahora. Y así me quedó. Me parece muy tierna la vaquita con la Echeveria Gaboides. Taurus. Una de mis suculentas favoritas son los Eonium. Y en este caso es el Eonium Mardingrass. Mardingrass que es un híbrido de René O'Connell. Y esta maceta me la regaló mi hermano Emanuel. Así que me pareció muy linda para colocarla aquí. Y tiene bastante tamaño para que crezca. Así que vamos a pasarla. Los Eonium ahora dentro de poquito, en verano, entran en reposo. Así que viene bien cambiarla y ya dejarla que crezca. Vamos a sacarle todas las hojitas feas. Esto como tarea está buenísimo. Prepararlas antes del verano o del invierno. Sacándolas del sustrato viejo, cambiándoles el sustrato. O simplemente renovando un poquito el sustrato. Si no necesitan cambio de maceta. Para renovar el sustrato lo que pueden hacer es colocar en la capa superior un mousse de lombriz. Y eso va a hacer que se renueve. Y le va a aportar nutrientes a nuestras plantitas. Vamos a colocar más sustrato. Luego hacemos presión. Para que quede bien plantadito. Y ya casi terminamos con los trasplantes de hoy. La última que queda, no sé si la ven en el video. Es la que vería cante. Que también es una planta que me gusta muchísimo. Vamos a hacer presión a los costaditos para que quede bien plantada. Ahora lo que tiene de lindo la primavera, aparte de que a mí me gusta. Es que van a enraizar mucho más rápido las plantitas si las tenemos en reproducción. Así que es un gran momento también para reproducir. Bueno, y así me quedó. ¿No quedó preciosa? A mí me encantó. Me gusta mucho cómo le queda el leonium a esta plantita. A esta maceta. Me gusta mucho. Y aparte tomó un color en el balcón realmente precioso. Y ahora vamos con la última que es esta Echeveria Cante. Que es una preciosura. Es un sueño para todos los coleccionistas. Es una suculenta originaria de México. Y su nombre deriva de Pamechichimeca. Creo que lo estoy diciendo bien. Que es agua que da vida. La verdad me pareció algo muy tierno. Y para esta suculenta elegí esta maceta que es muy especial. Me la hizo Nancy. Y dice Pancara como mi emprendimiento. Así que lo que voy a... Porque aparte me gusta porque combina con los colores de la cante. Vamos a agregar la mitad del sustrato a la maceta. Y vamos a plantar la cante. Miren. Está perfecta de raíces. Luego va a crecer y se va a poner mucho más linda. Cuando crezcan todas les voy a estar... Bueno igual les voy a estar mostrando actualización. Pero seguramente cuando crezcan las vamos a volver a trasplantar juntos. Recuerden seguirme. Así se enteran de todos los videitos. Vamos a hacer un poquito más de presión. Y agregar sustrato donde veamos que falte. Pareció muy linda porque la cante como les dije es una suculenta muy linda. Y también muy deseada por los coleccionistas. Bueno y así me quedo en esta maceta. Que queda hermosa con estos colores. Ahora les voy a mostrar todo de cerca. Y esta fue la última por hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, me encantaría saber qué les pareció. La verdad que me encantaron los trasplantes y cómo quedaron en sus nuevas macetitas. Así que bueno, si este video les gustó no se olviden de darle like, suscribirse y activar las notificaciones. Y nosotras nos vemos muy prontito en un siguiente video. ¡Chau chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!